Muy buenas a todos, soy Zippo y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo. Hoy vamos a jugar a Sacred Reborn, a este Sacred Underworld, el primer Sacred, una gran saga de action RPG RPG. Mientras esperamos la temporada 4 del Diablo 4, he pensado traer otros juegos, como puede ser este Sacred, que la verdad que está bastante bien. Vamos a jugar en red local, tengo este personaje que me lo hice jugando otra serie de las tantas que he empezado y nunca he terminado. Así que vamos a crearnos otro, vamos a darle nuevo personaje, por no seguir con el mago. Esto como está en HD no está del todo cuadrado, algunos muñequitos, como podéis ver por aquí. ¿Qué personaje nos hacemos? Pues, ¿una maga? O sea, ¿una maga o una arquera? Podría estar bien. ¿Nombre? ¿Qué nombre le ponemos? Legolina. Le suelo poner siempre yo, no sé por qué. Y ahora, vamos a coger a Legolina. Y vamos a darle a unirse. Y vamos a darle a... A jugar. No tiene más. Shadar, el nigromante, conjura a un demonio y fracasa. La bestia de las profundidades del infierno ha sido liberada. Empapada en sudor, despiertas de ese sueño agitado. Otra de esas pesadillas, solo que ésta parecía tan real. El sueño era como una premonición de un peligro inminente. ¿Tendrán algo que ver los desalmados es el foso oscuro con el mal que acecha al reino d'Ancaria? Me debería haber dado a omitir ayuda. Culpa mía. Mi encantadora exploradora, pero ¿en qué extrañas circunstancias regresas? Bueno, no importa. Tengo órdenes para ti. Dirígete a Portoballum, en la zona fronteriza sur, y habla allí con el sargento Treville. Te daré una carta de presentación para él. Servirás al príncipe Borian que está luchando con los orcos de Koradnur. Toma este oro y adquiere en los establos un caballo para el camino. Un consejo. Aprovecha el largo viaje para mejorar tus habilidades, porque sin duda las necesitarás en Silver. Ya ves que sí. Totalmente. 2.300 de oro y primera misión. Esta no la vamos a hacer de momento, porque esta es la de buscar al herrero. ¿Varías un favor e irías a mi casa a recoger mi libro de cuentas? Hoy es día de paga y me he dejado mi libro de cuentas en casa. El pagador me ha advertido de que sin él no recibiré ningún salario. Pero se me ha vuelto a olvidar. Ahora estoy de servicio y no puedo abandonar mi puesto. Si vuelvo esta noche sin dinero, mi mujer hará las maletas y serán con su hermana Silver Creek. Te lo ruego. Hazme el favor. Ver a mi casa y coge el libro de cuentas. Por favor. Por supuesto, estaré encantada de ponerme a su disposición. Hombre, por supuesto, habrá que ayudarlo, ¿no? Tiene pinta de ser buen men. ¡Vamos! ¡La arquerita! Lo malo de esta arquera. Es que hay que atacar con el shift porque si no, muchas veces pinchas y te vas a por el enemigo. Vamos a pasarlo relativamente mal hasta que vayamos leveando un poco las cosas como son. Está bien esta. ¿Ves? Acerca un poco, tío. Es lo único así. Vamos a necesitar algo de ayuda. ¡Ayuda, guardias! ¿Ello qué pasa? ¡Ah! No me dan experiencia si lo matan ellos. No me había fijado en ese pequeño detalle. O... La... La arquerita... Es chunguita al principio, ¿eh? Yo solo digo eso. La arquerita es complicadita. Pero bueno. Poco a poco. ¡Ladrón! ¡Ladrón! Pero bueno. Vamos a hacer esta misión. Eh... Omitir ayuda. Gracias. Soy experto en arquería. No la necesito. No la necesito. Gracias. Pero no. Lo que pasa es que no era shift. ¿Dónde no se movía? Ah, control. Vale. Es control. Yo pensaba que era shift. La verdad que la arquera es de los personajes que menos he jugado. El que más con diferencia ha sido mago y elfo oscuro. La alfera... La elfa del bosque... Soy bastante... Noob con ella. Por eso la he escogido, la verdad. Vamos a aprender a jugar con la arquerita. El Sacre Reborn, la verdad que hace ciertos cambios al Sacre normal. Hace bastantes cambios, de hecho. Sobre todo en el tema de las resistencias. Va a haber enemigos más resistentes a cierto elemento. Por lo tanto, te vas a tener que ir buildeando con... Eh... Daño elementales. Porque habrá enemigos que sea a lo mejor inmune a un daño. Y claro, esto nos va a venir bien. Ir teniendo armas de distintos daños y tal. Nos va a venir bastante bien. Y aquí hay un escondite mágico. Otra de las misiones que suelo hacer siempre primero. Porque son de las más fáciles de hacer. De las más rapiditas. Es esta de aquí. Que también nos viene muy bien de matar ciertos lobos. Ayúdame a Monchi. Mata al líder rabioso de la manada. ¿De qué estoy hablando? Hay una manada de lobos por los alrededores cuyo líder es un lobo extremadamente malévolo. Un lobo oscuro que tiene la rabia. Encuentra a las bestias en el bosque, al sur de la antigua villa. Y acaba con ellas. Apresúrate antes de que terminen con... Más de mis animales. ¿Aceptas el reto? Lo acepto. Estamos en plata de más de dificultad. Por lo tanto, los enemigos siempre van a ir más o menos escalando a nosotros. Quiero coger lo que hay por aquí. Un poquito de oro que al principio nos va a venir bastante bien para poder comprar las primeras piezas de armadura. Porque muchas veces... Por suerte o por desgracia no nos van a dar lo que necesitamos. ¡Vamos! Fallamos al principio muchísimo. Porque tenemos poco ataque. En este juego el ataque es la probabilidad de golpear y la defensa es la probabilidad de esquivar. Luego lo que es aguantar daño como tal es resistencias. Hay resistencia física y a los distintos daños elementales. Veneno, fuego... De hecho ahí podéis ver que el lobo, por ejemplo, es resistente al daño físico. Y al daño de fuego y un poquito de veneno. Nos queda ya poquito para subir de nivel. Oye, tenemos bastante oro. Podríamos vender esto, que no nos va a servir a nosotros de nada. Porque por motivos obvios nosotros usamos arquito. Y ver si pudiéramos comprarnos alguna pieza de... Ah, muy importante también, que no tenemos dominio de las armas. Y que me conviene. Concentración para tener esto cuanto antes, creo yo. Agilidad también podría venir bien, pero igualmente... Igualmente... Es que agilidad es bastante importante. Porque si no me equivoco... Oh, bueno, espérate, que aquí hay que tener en cuenta una cosa. Aquí cambian, eh. Creo que agilidad es solo ataque. Sí, mejora el ataque más 100%. O sea, vamos a pegar mucho más. Por el hecho de no habernos puesto la habilidad, pues eso. Sí que es verdad que concentración nos baja. El tipo de regeneración, que también es muy importante. Pero yo creo que al principio no va a sonnotarse mucho. De 6,6 a 5. ¿Sabéis? Creo que el poder ir pegando más a menudo se va a notar más. ¡Salud! ¡Hale, eructo, eh! Se ha pegado el colega. Nada. Podemos comprar esto. Que nos da velocidad de ataque más 3. Esquiva más 1. Lástimosamente no tenemos esquiva. Esquiva nos va a aumentar... Nuestra defensa un montón. Pero en el juego base, ¿vale? Esto ya es una de las modificaciones del mod. En el juego base, agilidad te da... Como dice aquí, mejora las habilidades de defensa y de ataque. Pero te las daba como más equilibradas. Digamos. Y aquí te sube bastante más el ataque. Por lo tanto... Yo creo que más adelante nos vamos a tener que poner esquiva. Porque siempre vamos a hacer un poquito de papel. Siempre vamos a hacer un poquito de papel. Estoy mirando que tenía una abuela apuntada. Sí, esquiva nos la vamos a tener que poner igualmente. Sí. Estoy mirando... Vale. Vale. Pues nada. ¿Qué nos iremos poniendo? Yo creo que... Al principio nos vamos a ir poniendo... Agilidad. Creo yo. Y un poquito dominio de las armas al principio. Pero dominio de las armas no hay que ponerse mucho. Porque... Una cosa muy importante que tiene este juego es que los objetos muchas veces te dan estas habilidades. Y dominio de las armas a la arquera. Hay muchos objetos de set que al final te acaban dándolo todo. Te acaban dando tanto dominio a las armas como combate a distancia. Que es la siguiente habilidad que nos vamos a poner. Combate a distancia nos va a hacer más útiles a distancia. Que al final... Pues de eso va la build, ¿no? No conseguiré dejar atrás a estos contrincantes con armas normales. ¿Ves? Ahora le pegamos bastante más. Seguimos fallando, obviamente. Pero ahora tenemos más probabilidad. Como podéis ver, le pegamos más. Y si ahora nos ponemos más ataque... Pues iremos dándole más. Como veis, ahora tenemos golpear 79%. Claro, esto tendría que haber hecho la comprobación... Quizás... Antes de haberme puesto el número para que lo veáis. Un momento, me pica la nariz un poquito. Yo creo que nos deberíamos poner de... Estoy pensando un momentito, gente. Aquí... Es que regeneración física viene muy bien para los tiempos de enfriamiento. Yo creo que sería una de las... Habilidades más importantes. Estoy comprobando un momento. Efectivamente. Regeneración física. Madre mía, si es que me voy conociendo este juego ya. Me lo conozco como la palma de mi mano. Que aunque sea el personaje que menos he jugado... He jugado a él... Bastante. Bueno, el personaje que menos, 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 menos he jugado... Es la diablesa. Porque en el juego normal es un poco un truño. Porque tienes que ir cambiándote... Te tienes que ir poniendo unas habilidades que te ponen en distintas posturas. Y es un poco... En el juego base. Aquí cambia la hace bastante más útil, la verdad. Lo nuestro, importante, es... Intentar aprovechar el rango lo máximo posible. Que se nos pongan a melee lo menos posible. Y iremos yendo bien. Ahora se notó un montón el ataque. Se notó un montonazo. Como veis, la habilidad también puede fallar. O sea, que era... Era imprescindible lo que hemos hecho, la verdad. No, mierda. Ahí la he hecho yo mal. No sabía que iba a pillar el agro del de arriba. Ah, fallo demasiado todavía. Vale. A nivel 3 desbloqueamos... Combat a distancia. Que tampoco vamos a tener que subir mucho. Más bien desbloquearlo y poco más. Subirlo hasta que nos dé la máxima velocidad posible. Combat a distancia al final... Lo que te da es velocidad de ataque con el arma. Hay distintos combates. Está combate ahí con espada. Combate con armas de asta. Combate con... Hay muchos tipos de combate. Y eso lo que hace es que... Básicamente... Hagamos... Tengamos más velocidad de ataque con ese arma. Y creo que también más probabilidad de acierto. Más ataque con el arma, vaya. ¿Vale? Por aquí había un... Por aquí. Hay que estar pendiente porque hay muchos sitios mágicos. Y yo creo recordar que por aquí cerca había uno. En donde está el lobo final hay uno. Pero me suena que por aquí había otro. Vamos a intentar atraer a uno nada más. Importante. Al principio hay que ir poco a poco. Más adelante... Iremos desbloqueando... Habilidades. Así que... Nos van a hacer... Ser todavía más útiles. Tenemos regeneración. Regeneración. Bueno. Esto no lo podríamos poner aquí. Mientras no es una... Que vayamos a usar mucho. Esto nos curamos con ello. Vaya. Da en aquel... Matorral. ¡Ven aquí, bastardo! Lo guay de este personaje es que no necesita muchas runas. O sea, lo que necesitamos con este personaje es tener el tiempo de enfriamiento lo más bajo posible. Aquí hay uno, pero me sonaba que por aquí había otro sitio mágico, la verdad. No le vamos a dar. He salido fuera del juego. Lo tengo en modo ventana y no ocupa toda la pantalla. Si no me equivoco, el fin de mi misión debería estar cerca. Sí, está bastante cerquita, amiga. Vale. Estamos a puntitos de subir de nivel. Lo bueno es que no estamos atrayendo ni al jefe ni al otro lobo. Lo cual es bastante importante. Vale. Le damos y lo atraemos. Vamos a alejarnos un poquito porque no queremos... Y mientras nos vamos a ir poniendo esta habilidad. ¿Ves? Esto nos da probabilidad de ataque y velocidad de ataque. La velocidad de ataque, eso sí, tiene un límite. Ahora mismo no recuerdo cuál era el límite. Creo que 210. En esta ventana de aquí podemos ver una cosa que pone bonus de supervivencia. Eso es muy importante. Hay que tratar de no morir nunca porque en cuantito muramos perdemos ese bonus de supervivencia. Ese bonus de supervivencia sube conforme más tiempo pases en combate sin morir. Esto lo que nos da es como Magic Find. Probabilidad de que nos vayan cayendo más objetos y mejores. Así que eso es muy, pero que muy importante. No perderlo. Vamos a ponernos un poquito aquí en dominio de las armas. Y en regeneración física. Que poco a poco va bajando esto. Y ahora como podemos ver tenemos un 84% de golpear. Cuando se sale del de esta navea. Está hablando Nélfico. Es tono oscura. Es una poción gratis. Lo cual nos va a facilitar bastante al principio. O sea, está good. Está decente. Dominio de las armas no nos la vamos a subir. Porque nos la van a subir de normal casi todos los objetos. O sea, dominio de las armas. Combate a distancia nos lo va a subir. La mayoría de los objetos. Así que. Uy. No me había dado cuenta que me había quitado tanta vida. ¿Eh? Buah, la verdad que esta habilidad en niveles bajos nos va a salvar el culo, ¿eh? Bueno, aquí conseguimos un poquito de oro. Y por aquí hay un lugar mágico. Así que. Creo que era por aquí. Por aquí hay un lugar mágico. No me han... Siempre lo ha habido. Aquí o por aquí. No aparece siempre a lo mejor. Me suena, ¿eh? Pondría la mano en el fuego porque ahí había uno. Aquí tenemos un forajido. Se nos da bastante la diferencia ahora, ¿eh? Poco a poco. Conforme vamos subiendo nivel. Es que una build bien planteada y bien pensada. Te facilita bastante el juego. Las cosas como son. Vale, muérete. Gracias. Poción curativa. A menos falta de vida nos curamos y ya está. A esto le damos bastante... Le damos bastante cañita, ¿eh? Venga, cabrón. Pelea de arquero, bobolón. Realmente nos iba a ganar, ¿eh? Las ciudades son la perdición de la naturaleza y los enemigos mortales de los bosques. A ver, ¿este algunas veces te suelta un objeto de sed por la cara? No, nos ha dado dos runitas. Regeneración. Básicamente es esto. Nos lo podríamos subir. Total. Sube bastante, pero nos cura bastante más. Ya está. Total. ¿Qué más da? Volvemos a nuestro amigo. Vemos que ahora tiene esto. Nos da resistencia al fuego. Aquí podemos ver que nos da protección 12 a físico, 13 a fuego. Y aparte nos da un 22% de resistencia al fuego. Pues bastante bien. Si nos dice... Nos da para esto, que es más 13 velocidad de ataque. Está bastante bien. Y ahora somos bastante más resistentes. Es muy importante al principio ir pillando armadura. Ya sea comprando. No tengáis en este juego miedo de gastaros dinero. Aquí tenéis un cofre para guardar cositas. Más adelante os puede resultar útil. En este juego no tengáis miedo a gastar dinero porque... Algo está. ¿Ya veis? Uy, no he leído eso. Está para algo el dinero. Para gastarlo. No tengáis miedo. Aquí hay un mini boss. Este suele ser bastante duro porque envenena mucho. Ahora que ya no puedes seguir ocultándote detrás de tus perros guardianes. Prepárate a morir. Como veis, envenena. Hay que tener cuidado con este señor. Como que cuadra kill. ¿Qué estás hablando? ¿Qué cuadra kill ni qué cuadra kill? Uy, me están llamando. Van a tener que esperar mínimo a que mate. Estoy tanqueando yo. Oh, fuck. Tanqueo yo pero lo matan ellos. Oh, shit. Pues eso es bastante experiencia que he perdido ahí. Y oro y el loot. No sé si el loot lo sueltan igualmente aunque lo maten ellos. Fuck. Vaya caca. Es que claro, yo solo perfectamente podría haber muerto. Pero bueno, tenía potis. Bueno, da igual. ¿A poco hay que darle muchas vueltas? ¿Se la han cargado ellos o se la han cargado ellos? Ya está. Con este no me va a hacer falta gastar la habilidad. Con este el endear ya sí. Mira, ahí hay un lugar mágico. Venga, ya. Y tenía que atraer a los dos, ¿verdad? Creo que por el miedo me he echado una poti también. Como me dé otro golpe... Ahí, poti. No queda de otra. No es que escatimar en pociones. Sí que es verdad que creo que me he echado dos. Una por el miedo. La otra, sí que está bien. Vale, tenemos mucha más velocidad de ataque que él. Ahí, ahí, ahí. Toquete como medio bug. Boboloxio. Así. Así. Así me gusta. Vamos a meterle candela. Vamos a meterle candela. Vamos a meterle candela. Lo bueno es que al ponernos regeneración física, pues aumenta también la regeneración física. Quédate, quédate donde estás. Echarás a perder mi reputación. Parecía que se había quedado sin flechas, ¿eh? No salían las flechas tú. Digo yo, ¿qué pasa? Esta señora se ha quedado sin flechas y no quiere ir a comprar más, ¿o qué? Hombre, prepara flechas. Hay árboles por aquí. Coge ramitas. Y haz flechas. Y piedras también hay. Aquí no hay excusa para quedarte sin flechas, amiga. Mercader de esclavos. ¡Oh! Subimos de nivel y nos dan un casco que no nos sirve porque es del foscuro. Ok. Pero bueno, para venderlo. Regeneración física. Agilidad. Y dominio de las armas. Combate a distancia yo creo que es un poco tontería subírselo con la arquera. Aunque sea muy útil, curiosamente, pero... Te lo dan. Me van a dar mucho de eso. Es tontería. Gastar puntos yo. Un sablecito. Brazales. Del mago. Ven aquí, guapetona. Ahí, ahí. Que se vayan muriendo sin acercarse a mí. Se esconde él, muy cabrito. ¡Vamos! ¡Vamos! Qué coberturas ha buscado el men, ¿eh? Ahí. Un buen oro. Un buen botín. Y oro. Ok. ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? Arogan, el montarán. Arogan, el montarán. Se encuentra en Belebú. Él podría ayudarnos a solucionar nuestros problemas. Seguro que está en la posada del cebrafín danzante. ¿Podrías llevarle este despacho? Por supuesto. Estaré encantada de ponerme a su disposición. Ah, por cierto. Una de las cosas que quiero hacer en este modo, o sea, en esta partida, es un hardcore. En cuantito muera, he muerto para siempre, ¿vale? Y nos daríamos otro personaje. A ver, es algo que cuando ya estás a nivel alto, una vez pasas ciertos niveles, es difícil morir. Una vez tienes ya la will bien planteada y hecha, es complicadito morir. Lo más peligroso para morir son estos niveles y estas cosas que estoy haciendo. Por eso me dedico a hacer misiones tranquilamente. Luego, más adelante, cuando ya hayamos cogido más nivel, más poder, empezaré a ir más a follón. No tanto misiones. Las misiones más de momento. Los primeros niveles, ahí el extra que te da, el oro, tal, todo eso te viene bastante bien. Vale. Hay que llevarle esta oveja. ¿No había cogido esto o qué? Pues ya ve. Bueno, una armadura. Lástima que justo nos hayamos comprado eso. Nos da agilidad, más uno. Esto nos da más protección, pero a la vez menos. Nos da dos menos, ¿por qué? Porque esto nos da más 22%. Pero nos da uno más de agilidad. Que nos viene bien, porque es un 20% más de probabilidad de golpear. Que ya de hecho vamos teniendo un 93%. En cuantito desbloqueemos la siguiente habilidad, pues empezaremos. De hecho estoy por empezar a guardar puntos. Estoy por guardar puntos. O darme dominio de las armas. Estoy por guardar puntos para cuando desbloquee concentración. Bajar los tiempos de esto bastante. Ah, allí está. Qué milagro. No se ha echado a perder. Muchas gracias. A su primera cría le pondré tu nombre. ¿Vas a poner legolina a una oveja? Lo bueno es que esto nos va sumando daño. Esto está muy bien, tío. Los anillos. Vuelo mortal. Habilidad bastante guapa. Y es lo que básicamente vamos a acabar usando. Sobre todo, creo yo. Más que nada porque hay una habilidad que era disparo múltiple. Básicamente esto lo que hace es que cada disparo que dé se divide. Las flechas se dividen. Y vuelo mortal siempre va buscando a los enemigos. O sea, básicamente cuando te pongas esto vas a tener dos. Conforme te las vayas subiendo vas a tener tres, cuatro, cinco. ¿No? Y básicamente con vuelo mortal vas a crear un montón de flechas. Está muy rota vuelo mortal. El resumen. Está rotísima. Ay, tío. Me encanta el sacred. Me encanta el sacred. Juegazo, tío. El sacred es un juegazo, tío. Ah, por cierto. También se puede vender así. Shift, click. Lo que pasa es que yo... Pues soy medio bobo y... Arco. Hubiese algún arco mejor. Este nos da velocidad de ataque más siete. Pero este tiene más daño, ¿no? Sí, bastante más. Más lentillo a lo mejor. Este a lo mejor sería mejor. Trescientos cincuenta y cinco. Ojito. Tres mil novecientos. Esto tiene cuarenta, cincuenta. Esto tiene tre... Este es mucho mejor. Oye, pues... Acabamos de mejorar bastante el arco. Ábreme la puerta. Ábreme la puerta, Vilma. Buah. Tenemos un arquito bastante mejor, ¿eh? Todo se ha dicho. Y luego teníamos que buscar a Argar. Que estaba por aquí, sí. Efectivamente. ¿Una carta para mí? Qué extraño. Toma, esto es para ti. Tengo que irme. Venga ya, un objeto de sed del enano. Nuestro primer objeto de sed para el enano. Oh my god. Yo he visto el verde y digo yo... Y después he visto que era del enano y he dicho... No me lo creo. Pero voy a guardar porque esto se puede pasar a otros personajes. Ya os enseñaré en otro momento cómo pasar esto a otros personajes. ¿Qué? A ver un momentillo. Vamos a ir por aquí porque por aquí hay... Además, mirad el mapa, tío. Es que este juego es pura magia. Este juego es pura magia. Qué juegazo el sacro. Oh my god. Me encanta. Esto es de la expansión Underworld. Básicamente esto de aquí es el mapa de la expansión. Todo esto. Y el mapa, la verdad, que es enorme. O sea, que no se engañe aquí que parezca pequeño. Y sobre todo para un juego del 2004, 2006. No es exactamente el año, pero por ahí, por ahí. Vaya. Cuando los enemigos están en grises, que básicamente... Como podéis ver, este arco hace daño de fuego. Por eso me lo he pillado también. Porque hace daño físico y de fuego. Lo cual está bastante interesante. Cuando... Es que es algo que no he explicado. Los enemigos... Estos son unos libros que va desbloqueando. Y luego aquí, pues... Le cuentan un poquito de... Delore del juego. En este caso, este libro es un poco... Legend de la baronía de Demordri. Las brujas y los charlatanes están prohibidos. Ok. Gran Demordri. Ya lo conoceréis. Es un gilipollas. Mira. Driades. Aquí tenemos este libro. De enemigos. Driades. Druidas. Los druidas son poderosos magos. Y emplean tanto la magia de la naturaleza... Como algunas formas de la magia elemental. Son capaces de conjurar agua y el viento... Para que les ayuden. Y el único elemento que temen... Es el fuego. Los druidas también pueden convocar... Fuegos fatuos para que le ayuden en la batalla. Ahí tenéis un poquito de lore. No es que tenga un lore muy profundo el juego. Pero bueno. Algo es algo. Otra cosa. Siempre mirad en los pozos. Siempre hay pociones. O sea. Siempre. No es algo que... No, no, no. Siempre hay pociones. ¿Ves? Mirad. Alrededor del enemigo hay un círculo. Hay... Eh... Varios colores. Está el gris que hemos visto antes. Ese enemigo no te va a atacar cuando pases por su lado. Y no te va a dar experiencia. Está el verde. El gris es cuando le sacas ciertos niveles. No sé exactamente cuánto. Eh... Tres a lo mejor. El verde. Que es cuando está más bajo que tú. Nosotros somos... ¡Epa! Nosotros somos nivel 4. Esto es nivel 2. Por lo tanto sale verde. Amarillo. Es... Cuando tienen más nivel que nosotros. Un poquito más de nivel que nosotros. Y rojos cuando tienen mucho más nivel que nosotros. Y conforme el color pues te da más o menos experiencia. Este tampoco nos va a dar mucha experiencia. Nivel 2. Pero nos da una poción. Cojito que las pociones. Bueno. ¿Veis? Vuelo mortal. Esta es la habilidad. Que os he dicho antes. Que va persiguiendo al enemigo. Ahí la tenéis. Sale. Y va pegando. Bastante buena habilidad. Verdad. Este nos va a dar 1 de experiencia. Ya veréis. 1, 2. 2. Y si hubiéramos pasado por su lado. No nos pega. Bastante buena. Como veis. Vuelo mortal. Hombre. Tanto como no poder hacer nada. Algo hace mujer. Agilidad. Mientras peguemos a los enemigos. Bien. Tenemos un 88% de golpear. Lo veo un poco tontería. Así que vamos a subirnos un puntito. En dominio de las armas. Y vamos a guardarnos. Vamos a guardarnos puntitos. Para cuando desbloqueemos la siguiente habilidad. Poder ponernos algunos más. Lo bueno de esto es que le pega a varios enemigos. Y luego cuando tengamos robo de vida. Pues se vuelve una fiesta. Por eso digo que realmente. Cuando se puede morir es en los primeros niveles. Una vez se pasa una brecha. A ver. Siempre puedes morir. Siempre puede venir un enemigo y reventarte. Y más en este mod. En el reborn. La verdad que las cosas se complican un montón. Y es bastante peligroso. Bastante peligroso. Pero vamos a intentar. Un reto de no morir nunca. De hecho cuando se me muere un personaje. Igualmente siempre. Como que se me quitan las ganas de jugarlo. Porque perdemos el bonus de supervivencia. Y el bonus de supervivencia es bastante importante. O sea te ayuda un montón. Y es como tío. Que pereza. Tenía el bonus. Al 80%. Y me he muerto. Es como. A mí por mi parte se me quitan las ganas. Mi. Mi elfo oscuro. Por cierto. Si os apetece en algún momento. Que probemos otros personajes. Me lo decís. Y probamos otros personajes. Aunque salga la temporada 4. Del diablo 4. Seguiremos jugando. Obviamente cuando salga la temporada. Del diablo 4. Le daré mucho más daño a la temporada. Del diablo 4. No quiero engañar a nadie. Decir que. No. Vamos a jugar más a este. Lo bueno. Como no se ven más enemigos. Vuelo mortal. No le va a atacar a hoy. Estos quitan mucho. Así que hay que intentar cargárselo. Cuanto antes. Armadura de la ansia. A esto le quitamos poquito. Porque tiene mucha resistencia al juego. Como veis nos quita mucho. Vamos a tardar un poquito en matarlo. Pero bueno. Que los quita 30. Parece una tontería. Pero 30 es mucho. Ahí nos la hemos jugado un poco. No os voy a engañar. Si nos llega a pegar el tollinazo ese. No se yo que hubiera pasado. Vamos a esperar que ahí abajo hay un mago. Buf. El mago. El mago. Sí que hay que tener cuidado con él. O sea. El mago. El mago es. Te lanza una bola de fuego. Y te manda pa' cuenca tú. El maguete de los cojones. Lo bueno es que sobre todo resistencia a la magia. Esa bola de fuego. Hay que guardarle mucha distancia al mago. Y estar pendiente de la bola de fuego que te mata. O sea. Literalmente esa bola de fuego. Te one shotea. Buah. Se pone tenso, eh. La bola de fuego es que es muy peligrosa, eh. No es broma. Me ha eliminado más de un personaje. Una bola de fuego de un maguito de estos. Me ha corralado. Menos mal que... Uf. Estaba tenso, eh. Uf. Que mal lo he pasado. Que de momento de vida tenemos poco. 184. Y yo creo que nos mete más de 184. Va bajando el tiempo de regeneración de esto. Y ahora sí que sí. Vamos a poner... Concentración. Solo por habernos puesto. Ya ha bajado a 7,9. 6,1. Tenemos a nuestra amiga. Confusos y misteriosos son los caminos del destino que te trajeron hasta mí. Hermana de mis ancestros. Tienes asegurada mi gratitud y mi bendición. Adiós y que los dioses te protejan. Otro puntito ahí en regeneración. Esto no nos lo sube la habilidad. Como uno de esta habilidad es que pues le va siguiendo. Podemos huir de él y ella se encargará de reventarle el hortito papi. Y vaya hambre. No nos van a dar objetos de nuestro personaje. No. ¿Para qué? Llevamos ya 47 minutos. Casi 48 de grabación. A ver. Vamos a recoger eso. Esto. Y bueno gente. Vamos a dejar por aquí el vídeo. Ya sabéis. Dadle a me gusta si os ha gustado el vídeo. Suscribiros al canal. Y activa la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Y nada gente. Si os ha gustado dejadlo en los comentarios. Si queréis ver a algún personaje dejadlo en los comentarios. Y si queréis conocer otros action RPG dejadlo en los comentarios. Tengo bastantes. No los tengo todos. Pero tengo. En las epochs. Tengo el poe. Tengo los diablos. Los tengo todos. Tengo. Ah. ¿Cómo se llama? El grindown. Tengo un montón de action RPG. Que si os interesa conocer alguno. Ya sabéis. Dejadlo en los comentarios. Y lo traemos. Y nada gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Vale. Hasta la próxima. Chao. Chao.